No, está medio, por favor no la distorsión se lo guarden. Vamos entonces, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Estudio Cocina. Estoy feliz de volver a estar con ustedes después de meses. Creo que no estaba aquí en vivo e indirecto. Estamos en vivo e indirecto por el Facebook y el YouTube de La Cocina TV. Conéctense, pasen la voz. Vayan comentando, vayan pasándole el link a las demás personas que tienen ahí para que podamos llegar a más personas. Mi nombre es Francesco de Santis. Estoy nuevamente feliz y emocionado de volver a retomar esta dinámica, ¿no? Esta dinámica que también nos ofrece la plataforma de La Cocina TV. También recuerden que estamos grabando Fuera de Carta. Estamos también con los nuevos episodios que seguro los han visto en La Señal. De Fuera de Carta sigan ahí viendo. También comenten qué nuevos platos y nuevas recetas quieren que hagamos para Fuera de Carta. De hecho, se vienen estas semanas sorpresas, sobre todo en provincias. Estén atentos. Vamos a tener por ahí una sorpresa. Ya les iré contando por ahí más adelante. Pero feliz, feliz de estar siempre llegando a través de ustedes, a través de una pantalla. ¿Correcto? El día de hoy vamos a hacer una receta bien casera. Estamos acercándonos, son las 10 y 40 y tantos, como para poder entrar a la hora del almuerzo. Queremos ofrecerles un plato y una receta que de repente, no sé si hoy, pero de repente la pueden preparar mañana o pasado. Vamos a hacer una pasta corta, unos rigatoni, con unas albóndigas mixtas, entomatadas y en esta salsa con un ragú. Buenísimo, súper casero, súper confortable, con ese toque de hogar, con ese calor de hogar que nos ofrece Zetagas. Que gracias a ellos estamos hoy día aquí en Estudio Cocina el día miércoles. Normalmente jueves o martes hoy día me tocó estar miércoles con Zetagas. Gracias a Zetagas, con el calor de hogar que nos lleva a todos los hogares. ¿Ok? Y no se olviden, ingresen a la página web de Zetagas, zetagas.com.pe. Pueden entrar para canjear Zetapremios con los Zetapuntos. Ya ustedes conocen la dinámica. Cada vez que compran un balón de gas, tienen Zetapuntos, obtienen Zetapuntos inmediatamente. Y luego, a través de su web, pueden ver todo el catálogo de premios que Zetagas tiene. Los Zetapremios para poder llegar a sus hogares. Y qué mejor, no solamente comprar un balón de gas, sino salir premiados. Estén atentos porque pronto llegan sorpresas para las personas que siempre eligen Zetagas. ¿Ok? Vamos a empezar. Vayan ahí conectándose. Como siempre comenten, yo luego voy a estar leyendo sus comentarios y mandándoles saludos. Ya empezaron por ahí en YouTube. José Álvarez, un gran saludo y éxito siempre. Oscar André Macías nos dice saludos desde Chimbote. Un saludo para ustedes, también para ti Oscar, hasta Chimbote. Rosa Luz desde Facebook nos dice hola, buen día. Buenísima la receta, saludos desde Ica. Ahí estén atentos Rosa que vamos a tener sorpresas, como les decía, grabando Fuere Carta pronto. Fuera de Lima también, ya se enterarán. Estoy ahí presionando al equipo de producción para que ya comprometanlo desde ahorita. Pero bueno, vamos a empezar con la receta de esta pasta con las albóndigas caseras. Vamos a hacer unas albóndigas mixtas. De hecho voy a empezar por esa parte porque quería hablarles un poco de los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar mixtas porque vamos a utilizar dos carnes, en este caso ya molidas. La carne de res, que conseguimos todos en el mercado, en cualquier supermercado, en nuestra casera. Y le vamos a poner también la misma parte en carne de cerdo. Entonces vamos a tener unas albóndigas mixtas que nos van a dar un sabor diferente a la hora de comerlos. Nos aportan diferentes matices, tanto la carne de res como la carne de cerdo. Yo acá tengo aproximadamente 800 gramos de carne molida de res. Voy a colocar medio kilo de cada una para quedarnos con un kilo de carne aproximadamente de res. Y también voy a agregar carne de cerdo molida. La carne de cerdo molida también es bien común. Probablemente muchos no estén muy familiarizados, pero ya la venden y es más fácil conseguirla en mercados también. O si no, vayan a su proveedor de carnes del mercado, del supermercado más de confianza. Y le dicen, quiero que me muelas esta, no sé, paleta de cerdo o una pierna o un verso bondiola. Traten de elegir esas partes, ¿no? Para que tengan siempre también una cantidad de grasa dentro de su composición. ¿Ok? Esta otra parte la voy a guardar en la refrigeradora. Ya no la voy a usar en esta receta. Y bueno, la salbóndiga la vamos a hacer con una receta sencilla, clásica, que puedan ustedes preparar en casa. Solamente tengo la carne molida de cerdo y la carne molida de res hasta ahora. Voy a ir agregando un poco de sal para darle la sazón necesaria. Un poquito de orégano molido. Un poco de pimienta recién molida. Importante ahí para darle siempre esa especia y ese gustito a pimienta. Una pizca de comino. Si hay algún ingrediente que ustedes quieran evitar o obviar, bienvenidos, no pasa nada. No pasa nada si no le ponen comino o no le ponen orégano. Y si de repente le quieren poner tomillo o alguna otra hierba o algún otro condimento, bienvenido sea. ¿Ok? Voy a ir integrando la sal con la carne. También se van a ir uniendo la carne de cerdo con la carne de res. Están molidas del mismo tamaño. Entonces al final no vas a notar mucho la diferencia. Podemos también hacer, como siempre me gusta darle alternativas, moler carne de pollo. A veces ahora también se consigue pavita molida. Eso también buenazo, sirve para esta receta. Si la quieren hacer diferente o la quieren hacer distinta. También las pueden hacer vegetarianas. Pueden utilizar de repente alguna menestra procesada como garbanzos o lentejas. O incluso con vegetales, con coliflor, brócoli. Hacer unas albóndigas vegetarianas. Siempre con la alternativa. Y en algún momento me acuerdo que hemos hecho también algunas albóndigas de pescado. Para algún episodio de acá, de Estudio Cocina. Entonces creería que también podrían probar con unas albóndigas marinas con algún pescado bonito. O de repente algún otro pescado de su preferencia. Y que tenga, que esté a buen precio en el mercado. Miren, ya las voy uniendo y se van unificando. Ahorita mismo voy a los saludos. No se preocupen, ustedes sigan comentando. Para los que recién se conectan, estamos en Estudio Cocina el día de hoy. Gracias a esta gas que nos trae este calor de hogar que llega a todos nuestros hogares. Y que nos da y nos brinda una gran calidad y garantía para nuestro gas. Estamos preparando unas albóndigas mixtas, entomatadas como un ragú. Y lo vamos a acompañar con una pasta corta, en este caso rigatone. Esta es la receta del día de hoy, como para que se vayan haciendo una idea de qué van a cocinar hoy día en el almuerzo. Perfecto. Yo acá tengo ya esto mezclado y ahorita lo que voy a hacer es, acá tengo un poco de pan. Una de las características de las albóndigas, o al menos de esta receta, como un tip para que no se les seque y no les quede muy duras. Un truquito es agregarle pan remojado en leche. Cuando agregamos pan remojado en leche, las albóndigas nos van a quedar jugositas y van a tener también una textura interesante. Entonces lo que hago yo es, con la mano, romper el pan lo más chiquito posible. De preferencia pan de molde blanco, para no cambiar el color y no cambiar tanto la textura. Pueden utilizar pan francés y por ahí que no tienen el pan de molde, pero de preferencia pan de molde y de miga blanca. Le hemos quitado también la corteza, para no tener, porque la corteza es un poquito más dura, más fibrosa y es difícil de que se deshaga. Lo que voy a hacer es remojarla en leche, yo acá tengo leche fresca, y una vez que lo he, con la mano, lo he troceado un poco, lo voy a agregar leche hasta que lo cubra nomás. Ahí está bien. Y con la olliva de una cuchara, esto lo voy a agregar a la mezcla de la carne, por eso es que con la misma cuchara lo voy uniendo. Tampoco es una sopa, recuerden que el pan va a absorber la leche, se va a inflar y eso se va a empezar a desmenuzar. Queremos que sea como una especie de engrudo, una mezcla que no sea tan líquida, lógicamente que no nos quede seca. Más o menos pastosa como esta textura que estoy teniendo acá. Le voy a dar unos minutos para que vean cómo cambia, porque obviamente recién he agregado el líquido y recién se va a empezar a hidratar, y que poco a poco va a ir cambiando y se va poniendo más suelto. Vamos con los saludos, a ver dónde nos quedamos. ¿Desde ahí? ¿Correcto? Y hay mucha gente conectada y muchísimas gracias por la preferencia. A ver, teníamos un saludo desde España, creo que leí por ahí. Sube un poquito más, por favor. Ahí un poco más, desde Chile, mira. ¿Se nos han ido algunos mensajes? Perfecto. Cristian Patricio nos escribe por Facebook desde Chile. Saludos para ti, Cristian. Paulino Martínde, de España. Un abrazo para todos los que nos ven desde España. Ángelo, uy, Ángelo por ahí más arriba. Ángelo Sánchez, saludos desde Suyana, desde mi tierra. ¿Cómo estás, paisanos? Saludos para todos los que están viéndonos desde Suyana también. Meredit, hola Francesco, saludos desde Puno. Un fuerte abrazo, Meredit, gracias por estar conectada. Daisy Romero, ya me hizo antojar. Uy, espérate, ni te vayas porque recién empezamos y ya cuando vayamos con la receta más adelante, vas a ver que va a estar buenísima esta receta. Paulino Martínde dice, con carne y pollo salen bien jugosas. Sí, la alternativa quedaba de no solamente utilizar esta carne. Si quieren carne molida de pollo o alguna otra proteína, funciona súper bien. Si no tienen cómo molerla, también con un cuchillo bien afilado y paciencia, lo podemos ir picando, 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 poquito a poquito. Ángelo Sánchez, saludos desde Suyana. Francesco, lo mejor de Suyana, saludos Ángelo. Un abrazo, gracias para ti. Rodrigo Tenorio, hola chef, saludos desde Lurín. Un abrazo, Rodrigo, para ti. Gracias por estar conectado. Evelyn Lissette Mendoza, buen día. Qué delicia, saludos desde Arequipa. Un abrazo para todos en Arequipa. Pronto voy a estar por ahí y les mando un fuerte abrazo. Seguimos con la receta. Sigan escribiéndonos, sigan comentándonos. Para ustedes, probablemente un plato, unas albóndigas siempre son, al menos a mí también me trae mucho recuerdo porque era un plato que quería mucho en algún almuerzo en el día de semana. Entonces sí me trae ese recuerdo al hogar que cuando os tocaba hacer unas albóndigas, ya sea con puré o con arrocito o con algunas papitas, pero en este caso también con una pasta queda buenazo. Así que quédense que va a estar muy, muy interesante y muy buena la receta del día de hoy. Bien, mientras mi pan hidrata unos minutos más, yo acá tengo todos los demás ingredientes para esto. Lo único que me falta es picar la cebolla. Voy a utilizar una cebolla morada grande, la cual la voy a picar finita, como ya en algún otro capítulo lo hemos hecho. La voy a cortar a la mitad. Le voy a quitar el extremo sin quitarle la parte de donde está el tallo para que no se nos desarme. Vamos a quitarle la piel o la parte de las capas que están más secas, que no nos van a servir para esta receta. Y lo voy a cortar en brunoise, en cincelado, en cuadraditos, finito, como lo quieran llamar, para que tengamos un aderezo un poco más parejo. En este caso lo estoy haciendo de esa manera. En casa, todos los que cocinan en casa, sean señoras, señores, chicos, chicas, cocinan y ya conocen los cortes, sin embargo a veces hay nombres técnicos que por ahí no son tan familiares, brunoise, ¿no? Eso es algo como se enseña técnicamente en la escuela, pero cuadraditos pequeños o pequeñito también es válido, ¿no? Los cortes característicos de manera horizontal, luego de manera vertical, sin llegar al tallo, para poder obtener unos cuadraditos y de esa manera tenemos lista nuestra cebolla para el aderezo. Si lo quieren más pequeño, le pasan luego más cuchillo y ya tienen su cincelado. Y si algunas puntitas se les escapan porque el cuchillo no es tan grande como la cebolla, no pasa nada, lo repasan con un poquito más de cuchillo. En este caso yo no quiero la cebolla que se vea perfecta, sino simplemente va a ser para un aderezo. Esta cebolla estaba generosa, estaba grande, así que por eso el cuchillo a veces es importante saber qué cuchillo vamos a utilizar para diferentes preparaciones o diferentes cortes. ¿Ok? Termino de cortar mi cebolla. Es más, veo que con media cebolla es bastante para la cantidad de albóndidas que voy a realizar. Entonces creo, voy a picar un poquito más de cebolla nada más, como tres cuartos, porque miren, el volumen que ha aumentado es bastante. Y si bien la cebolla siempre es rica en aderezos y todo, porque nos da también dulzor, jugosidad, en este caso para esta receta se necesita lo necesario. Si estuviera haciendo un relleno de carne para unas empanadas, una papa rellena o una caigua rellena o algo que vaya a utilizar un rellenito, un pastel de choc, un rocoto relleno de carne, sí te diría una buena cantidad de cebolla porque eso nos da jugosidad y nos queda el relleno bien rico. En este caso, para las albóndigas, creo que con esta cantidad es más que suficiente. Y además, lo que nos queda lo usamos para otras preparaciones, para sopas, para caldos o para otras recetas. Suficiente de cebolla. Tengo cebolla roja que ya la piqué, tengo ajo molido, pasta de aji panca, pasta de aji amarillo, pasta de tomate. Esos son los ingredientes que voy a utilizar para mi aderezo. Y luego, lógicamente, una hojita de laurel, un poco de sal, pimienta, orégano también molido. Y básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, voy a ir empezando a sudar en mi hojita. Acá, una hojita que hemos canjeado con los setapuntos que nos da setagás. Y aquí, como siempre, ¿no? Cada vez que encendemos una hornilla, nos trae el recuerdo a setagás porque setagás nos trae el calor de hogar. Ese calor de hogar que tanto nos recuerda y que tanto nos lleva a nuestra infancia, a nuestra casa. ¿Ok? Colocamos nuestra olla. Vamos a poner ahí un poco de aceite. Puede ser aceite vegetal, aceite de oliva también. Como en mi caso, que voy a utilizar aceite de oliva. Una buena cantidad. Aquí voy a empezar a hacer el aderezo. ¿Ok? Incorporo las albóndigas. Entonces, no necesito que esté tan caliente. Voy a ir poniendo mi cebolla para que empiece de menos a más a elevarse la temperatura. Y hay ahí un sonidito característico cuando la cebolla o la sartén, en este caso la olla, está caliente. Y bueno, voy a poner toda la cebolla roja para que se vaya sudando y vaya cocinando poco a poco. Solamente la cebolla. Le voy a agregar un poco de sal para que nos ayude con la deshidratación. Y vayamos haciendo nuestro aderezo. Tenemos acá... Ahí está. Vamos a ir poco a poco sudando esta cebolla. Y luego vamos a ir agregando los demás ingredientes. Perfecto. Ahí lo tenemos a fuego controlado. No queremos un fuego muy fuerte. Queremos un fuego que lo podamos controlar. ¿Ok? Antes de ir agregando los demás ingredientes del aderezo, voy a terminar de hacer las albóndigas. Como te digo, acá tengo la mezcla de carnes. Mitad de carne de res, mitad carne de cerdo, le he puesto un poco de sal, pimienta, comino y un poco de orégano en polvo. Hay muchas recetas de albóndigas. No existe solamente una. Yo le estoy haciendo esta que tiene pan remojado en leche. Para los que recién se conectan, estamos haciendo unas albóndigas mixtas con una pasta casera, rigatoni y un ragú de estas albóndigas para un almuerzo bien, bien casero, bien rico. Mi receta de albóndigas, tengo la mitad de carne de res y la mitad de carne de cerdo, molidas, sazonadas, con sal, pimiento, un poco de comino y orégano en polvo. Y lo que tengo acá es pan de molde blanco. Como lo ven acá, este es el pan de molde sin la corteza, solamente el pan blanco, que lo he roto con la mano, lo he cortado de manera irregular y lo he puesto con leche, simplemente un poco que lo cubra y lo he ido aplastando para que sea como una pasta, como cuando hacemos un ají de gallina y queremos nuestro pan remojado, que a veces alguna receta lo hacen con caldo y otras con leche, pero más o menos conseguir esa textura como de una pasta rústica, no tiene que ser tan líquida, tiene que tener esta textura, como ven ahí, se nota el pan todavía en trocitos y eso es justamente qué nos va a dar esto en las albóndigas, humedad nos va a dar jugosidad y vamos a tener unas albóndigas bien, bien sabrosas. También hay recetas que le ponen huevo a la masa, a la carne y a la preparación. Yo no le pongo huevo, yo simplemente las carnes y en este caso el pan. ¿Para qué? Porque el huevo también un poco como que lo compacta, como es más proteína y la clara tiene esa función, nos va a compactar más. Yo quiero que las albóndigas casi se deshagan, o sea, sean bien, bien suavecitas. Ok, vamos con algunos saludos o algunos comentarios de los que están conectados. Gracias por estar aquí en Estudio Cocina. Hoy miércoles hemos empezado el Estudio Cocina en vivo por Facebook y el YouTube de La Cocina TV. Recuerden ingresar a la web de Zeta Gas para canjear sus Zeta Premios con Zeta Puntos. Cada vez que compran un balón de gas obtienen Zeta Puntos y pueden entrar a la página web www.zetagas.com.pe ver el catálogo de Zeta Premios y con todos los que han ido acumulando canjear estos premios como miren esta olla maravillosa que hoy día de hoy estoy usando para hacer mi aderezo de cebolla que siempre un ojito a ojito a todo lo que vamos haciendo en cocina. Ok, vamos con los saludos de las personas. ¿Dónde nos quedamos? No, un poco más arriba. A ver ahí nos ayudan de dar equipaje. Daisy Romero gracias por el saludo Chef, gracias Daisy. Sigan conectados, sigan pasando la voz para ayudar a más personas y comenten cuál es tu receta favorita con albóndigas si te gusta más con puré o si te gusta más con arroz o te gusta con fideos con espagueti con rigatoni nosotros lo vamos a hacer con rigatoni una pasta corta pero sabemos que existen muchas más versiones con las que podemos comer albóndigas que el día de hoy es la receta que nos trae ZGAS. Saludos Henry para ti Gabriel Alvarado saludos de Villa El Salvador hoy prepararé tu receta gracias ya tengo ya tengo que preparar hoy gracias quedate hasta el final Henry para que veas el resultado Martín Chávez saludos de San Isidro Lima Perú saludos para ti Martín un abrazo Juliana Sumaeta qué delicia de plato de día gracias Juliana estén atentos al final y que bueno como siempre estén atentos que pronto llegan sorpresas para premiarlos por la preferencia gracias ZGAS y sigan conectando y pasando la voz Oscar Andrés Macías gracias por la receta gracias a ustedes por estar conectados por arriba creo que me salté un comentario ¿cómo hago para adquirir tu curso? de Rodrigo Tenorio esto no es un curso esto es un contenido abierto para ustedes un contenido gracias a La Cocina TV y el día de hoy a ZGAS también que nos permite pues llegar a todos ustedes a través de las plataformas digitales en vivo e indirecto estamos en vivo e indirecto grabando desde los estudios de La Cocina TV y nada bueno en cuanto a cursos no existen pero ahí tienes puedes entrar al YouTube de La Cocina TV suscribirte y vas a ver todo el contenido que tienen para ti gastronómico que puedes aprender muchísimo Mariela Guancho nos dice a La Cocina TV que deliciosas me imagino recetas gracias para Mariela Oscar André Macías ¿qué otro tipo de carnes se pueden combinar para las albóndigas? las que tú gustes las de tu preferencia pollo, pavita res, cordero vegetarianas de pescado creo que hoy en día ya hemos roto muchos mitos y tabúes que no solamente hay una sola carne para hacer albóndigas o muchas recetas podemos utilizar la que más la que más te guste o la que más esté de temporada o de precio cómodo que nos vaya bien Rosa Luz Barrientos hasta ahora voy por un buen camino cocinando con la receta gracias Rosa que chévere que estén también ustedes en casa de repente a la par ya les dije los ingredientes y estaban a punto de cocinar y vieron que tienen los ingredientes y me van viendo y van aprendiendo y van cocinando a la par eso está bonito que lo hagan igual al simultáneo como lo estoy haciendo yo José Rodríguez Chukiruna muchas bendiciones también para ti José Roberto Ángel saludos maestro te saldrá bueno como siempre gracias por los buenos deseos Roberto Marcelo Meléndez Francesco Cuándo un episodio de Fuere Carta en Arequipa ya ahí los chicos están tomando nota de todas las provincias yo ya les los estoy comprometiendo porque les dije pues que además de Estudio Cocina ya estamos siempre renovando los episodios de Fuere Carta el programa que condujo que ya son programas editados y de mayor que grabamos en Sibaris también aprovecho para mandarle un saludo a todos los chicos de Sibaris y que bueno los que nos quieren visitar como siempre estamos en Barranco ahí en 28 Julio 206 todos los días hoy día es miércoles abrimos al mediodía a las 12 hasta las 11 de la noche o sea todo el día abierto estamos de corrido abierto pueden visitarnos en cualquier momento del día los almuerzos también suelen ser muy caseros y algunas opciones muy muy parecidas a las que estamos gocinando hoy así que si están por Barranco y nos quieren visitar en Sibaris bienvenidos y para todos los que nos quieren de provincia pues Fuere Carta pronto va a salir fuera de Lima y van a poder tener la oportunidad de compartir y de ver más recetas ya hemos hecho un episodio en homenaje a Arequipa lo hicimos desde acá pero ya la producción está tomando nota para poder llegar a diferentes lugares en un avión privado que están contratando vamos a mezclar entonces esta mezcla del pan que miren ya hidrató le he dado como 10 minutos aproximadamente para que hidrate eso es muy importante no es como que agrego la leche al pan lo chancu y ya lo mezclo sino denle un momento para que se integre con la leche y nos dé esta textura y nos dé este acabado ok no recomiendo licuarlo ¿por qué? porque si lo licuamos el pan con la leche vamos a tener como una mezcla líquida ahí si no vamos a quedar muy líquidos es mejor así para las albondigas es como que quede como si fuera un pan molido pero de esa manera bien bien hidratado acá siempre un ojo a mi cebolla aquí pueden ponchar la cámara va cambiando de color se va poniendo transparente eso es un buen señal no se nos está quemando no dejemos que se nos queme para que no se nos ponga amarga sino controlado ahí el fuego si ven que el fuego está muy fuerte lo retiramos o le bajamos al mínimo yo voy a bajarle un poquito más a esta hornilla para que vaya poco a poco lento no tenemos prisa la comida casera la comida de casa toma sus tiempos toma sus procesos y no hay que apurarlo ok miren yo aquí estoy haciendo la mezcla con una cuchara lo ideal es que lo hagan con la mano ¿no? entonces simplemente para mostrarles que con cuchara también se puede hacer igual en un momento si voy a usar las manos para poder hay guantes ¿tienen guantes? como para de repente ponerme un guante y no hacerme aquí todo un una melcocha estoy pidiendo a la producción aquí en vivo indirecto guantes para que podamos poder formar las albondigas pero miren agregue la mezcla el pan molido remojado en leche a la mezcla se integra rapidito yo lo estoy integrando con una cuchara ahora que me traigan los guantes vamos a a meter mano y este le vamos a dar forma ya ¿no? albondigas son redonditas albondigas es la manera clásica de de formarlas de manera redondita importante aquí es nuevamente repasar el punto de sal yo le puse al inicio un poco pero como le he agregado pan remojado en leche probablemente le bajó un poco el nivel de sal entonces voy a agregar un poquito más para que tengan una buena sazón igual estas albondigas se van a terminar de cocinar en el ragú ¿no? en la salsa que ya ahora van a ver ¿ok? entonces otra cosa de menos a más agregamos el pan remojado es decir si yo agrego todo de golpe y me queda muy este suelta la masa nos va a faltar carne felizmente yo he guardado carne en el caso de ustedes y como he hecho yo no he agregado voy a usar uno ahorita no he agregado todo me ha quedado acá un poco pero veo que todavía me resiste y que puedo agregarle un poco más entonces agrego un poquito más del pan remojado en leche ¿por qué? porque si si me quedara muy 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 este suelto luego va a ser difícil al poder armar las albóndigas ¿ok? aquí con estos guantes vamos a poder enterarlo mejor ahí un poquito chiquitos me quedan pero bien ya está enterado acá nuestro aderezo como van viendo sigue cambiando hasta ahora solamente cebolla en nuestra olla que llega gracias a Z-Gas que hemos canjeado con nuestros Z-Puntos un Z-Premio buenazo miren ya tengo la mezcla de las carnes con el pan y la sazón es decir la sal pimiento un poquito comino y orégano seco molido ahora ya voy a poder formar mis albóndigas y mientras tanto voy a retirarme ahora si de este guante voy a ir nuevamente voy a encender ahora esta hornilla y recuerden cada vez que enciendo una hornilla y veo el gas o veo la llama siempre me recuerda que Z-Tagaz nos trae el calor de hogar ese calor de hogar que siempre buscamos a la hora de cocinar ¿ok? en esta sartén que tengo en este lado voy a dorar por una parte mis albóndigas solamente busco dorarlas por fuera y por dentro lógicamente van a seguir crudas que se van a terminar de cocinar luego en la preparación del ragú yo acá tengo un poco de harina pasarlas por harina es bueno ¿para qué? para que luego la salsa también tenga un poco más de textura y un poco más de consistencia de salsa y no sea tan líquida ¿ok? voy a colocar una buena cantidad de aceite en este caso de oliva ustedes en casa pueden cocinar con aceite de oliva pueden cocinar con aceite vegetal de su preferencia no hay problema ¿ok? yo estoy cocinando acá con aceite de oliva que me aporta obviamente un plus en cuanto al sabor ¿no? la cebolla marcha perfecto ok entonces aquí vamos a agarrar podemos pesar las albóndigas para que sean iguales o podemos hacerlas al ojo creería que en casa todo lo vamos a hacer al ojo ya ahorita voy a a los comentarios sigan comentando sigan ahí metiendo mandando sus mensajes pasen la voz yo leo absolutamente todos los mensajes así que no me voy a perder ni saltar ninguno ¿ok? le decía que vamos a armar las albóndigas al ojo ¿no? estamos como en casa y la idea es agarrar una porción de carne y miren armar una bolita es importante aplastar un poco e ir formando la bolita para que no quede aire o vacío en el medio ¿no? entonces de esta manera ya tengo una albóndiga la paso ligeramente por harina y la voy poniendo en mi sartén ahorita empieza lógicamente a subir la temperatura y empiezan a dorarse ¿ok? entonces ahí más o menos yo calculo que estas albóndigas tienen 40 gramos ahí empieza ya miren el sonido del aceite a calentarse queremos dorarla solamente por fuera entonces yo aquí voy a hacer primero unas 10 albóndigas que creo que es suficiente como para esta receta ya la demás masa la podemos hacer después ya fuera de cámaras hacemos más albóndigas para todos pero ahorita para mostrarles cómo se arman esas albóndigas albóndigas sin huevo no le he puesto huevo a la masa pero si tu receta o a ti te gustan cocinarlas y le agregas huevo a la masa puedes hacerlo mi razón por la cual no le agrego huevo a la albóndiga es para que no salgan tan compactas si no tengan esa suavidad que podamos que casi como que se rompan por eso son bien delicaditas aquí con un kilo de carne aproximadamente que tengo de entre mixta y con todos los demás ingredientes tranquilamente salen con esta con esta cantidad de con este pesaje de 40 gramos pueden salir unas 40 o hasta 50 no unas 40 bolitas unas 40 albóndigas es bien rendidora también es una receta que puede rendirles para todos y por persona servimos pues 4 o 5 albóndigas voy a hacer una más y ya estamos vamos leyendo los saludos Elena me encantan todas las recetas saludos de Trujillo gracias Elena Linares Wadi Delgado saludos a mi tía Juanita Fernández desde Camaná saludos para su tía Juanita acá luego tenemos vamos a controlar un poquito el fuego acá y tenemos visítanos por Chimbote ok anotado ahí también la producción Chimbote Renato Yabar mi amigo Fernando pregunta cuál es tu dieta que es Fernando ah es Fernando bueno nada simplemente como toda la vida comer menos y hacer deporte que es lo más importante Bruno Abel Ampuero dice hola franchejo que está mezclando en el bol en este bol tenía carne de res 50% voy a ir volteando las albóndigas rapidito para que no se nos quemen ahí la cámara va a ayudar a poncharlo perfecto miren el doradito buscamos eso una costra rápida son albóndigas bien sensibles así que tengan cuidado que no se les rompan doraditas por todos lados ok les decía tengo teníamos 50% de carne de res 50% de carne de cerdo molida pan remojado en leche pan de molde de preferencia y sal pimienta un poco de comino y este orégano en polvo ok eso como sazón luego hemos armado las albóndigas aproximadamente 40 gramos y las he puesto a dorar para que ahorren un colorcito están crudas por dentro y en esta olla tengo mi aderezo que es momento ya de agregar los demás ingredientes miren la cebolla ya prácticamente ha cambiado de color está casi ya hecha una pasta y voy agregando un poco de ajo molido crudo pueden agregar también ajo picado no pasa nada una cucharada de pasta ajipanca y una cucharada de pasta de ají amarillo esto de aquí es para obviamente darnos nuestro toque peruano porque las albóndigas lógicamente probablemente las heredemos las hemos heredado de Italia nuestra nuestra descendencia italiana al final o la inmigración italiana acá en el Perú pues trajo muchas recetas y las albóndigas son muy muy populares en Italia y se comen de esa misma manera pero acá pues le hemos puesto ajipanca ají amarillo y ya siempre dándole nuestro toque peruano ok miren acá agregué entonces ya le voy a subir un poquito el fuego acá a mi aderezo y agregué la pasta ajipanca la pasta ají amarillo y el ajo molido voy a esperar que se integren y que nos hagan una salsita acá voy a ir agreglando mis albóndigas yo acá ya estas las tengo dorando como pueden ver acá las albóndigas van cogiendo su color esto aquí ya no lo voy a usar la carne que nos sobró la guardamos en el refri para que no se nos malogre y ya luego van preparando albóndigas según lo que quieran un tip más pueden tener esa mezcla lista armar albóndigas y congelarlas y luego ponerlas en bolsitas congeladas ya formadas y simplemente cuando no tengan tanto tiempo de cocinar agarran las albóndigas congeladas hacen su salsa las tiran ahí y van a tener rápido una salsa albóndigas con carne entomatadas miren acá ya van cogiendo el color yo quiero que queden cruas por medio al medio así que no no las voy a cocinar tanto las he dorado aparte también podríamos dorarla en la misma olla donde hacemos el aderezo pero para ganar tiempo he querido hacerlo separado acá tengo ya mi aderezo avanzando en un momento entran las albóndigas ok miren ya acá esta de acá ya se puede ver que está dorando me faltan un poquito los lados vamos a subir ahora sí un poco el fuego para que terminen de dorar por otro lado en una olla amplia ya tengo yo mi agua hirviendo para poder cocinar mi pasta tengo pasta corta al agua le agrego solamente un poco de sal agua fría hierve una buena cantidad y ahí vamos a cocinar nuestra pasta ok rigatoni en este caso pasta corta si tú prefieres carne perdón pasta larga usen espagueti fettuccine la que quieran yo voy a usar pasta corta para esta receta agregamos nuestra pasta corta el agua ya está hirviendo subimos un poco el fuego y pues controlamos aproximadamente de 10 a 12 minutos la cocción yo creo que con esa cantidad es suficiente le damos una mezcladita ahorita la pasta con una espumadera y listo esperamos que vuelva a hervir y a cocinar ya pagué mis albóndigas las voy a ir retirando las voy a ir poniendo en un bol ya lógicamente que al sellarlas o al dorarlas se compactan un poco y ya no se nos van a desarmar entonces ya tengo la posibilidad de ponerlas todas en un bol como ven acá y aquí donde queda el aceite con lo que doramos que es mucho sabor vamos a agregar un poco de vino tinto mi vino tinto está por acá yo acá tengo vino tinto para recuperar todo eso ok voy a volver a encender un poquito fuego bajo y voy a agregar el vino tinto así con ese aceite porque eso de ahí nos va a generar como una salsita y es rico y la grasa en este caso el aceite de oliva es sabor o sea sabor sabor y van a ver que esto al final ni lo van a sentir miren agrego el vino tinto voy a dejar que reduzca un poquito el alcohol y lo voy a agregar luego ya van a ver a mi aderezo como le digo el aderezo a diferencia de para poder ganar tiempo y mostrárselos lo he querido hacer en dos sartenes diferentes esto lo vamos a pasar acá para que lo vean y esto lo paso adelante entonces ustedes podrían hacer el proceso en una sola todo en una sola sartén ¿no? o en una sola olla en este caso para que puedan ver el sellado y el aderezo seguir ganando tiempo lo he hecho de esa manera ¿qué voy a agregar a mi aderezo? pasta de tomate importantísimo pasta de tomate una buena cantidad de pasta de tomate una hojita de laurel infaltable también para estas recetas una hojita de laurel y voy a agregar un poco de caldo o en este caso agua necesito un poco de agua para mojar acá ahorita la producción me acerca el agua agrego pasta de tomate al aderezo recuerden el aderezo es cebolla roja que la puse primero con un poco de aceite de oliva y sal y esa 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 ese aderezo luego le puse ajo molido pasta de jipanca pasta de jipamarillo y ahora después de unos minutos le he agregado la pasta de tomate una hojita de laurel y le voy a agregar un poco de agua para para poder ya hacer o que se empiece a formar la salsa podemos también agregar caldo caldo de carne o caldo de res no pasa nada cualquiera de los dos o caldo vegetal caldo de pollo también podría ser y miren ahí agrego un poco de agua o de agua en su defecto agua es todos tenemos agua entonces agregamos agua no pasa nada pero si agregamos si tenemos caldo a la mano mucho mejor y miren ya apago mi vino que ya veo que ha reducido y que solamente nos ha quedado el sabor y todo esto con todo el sabor de la carne de donde se llaman las albóndigas lo agrego a mi olla de esta manera hemos avanzado un pasito más voy a subir el fuego aquí porque ya esto quiero que hierva y aquí simplemente toca esperar que reduzca y que se forme nuestra salsa a esta voy a esperar que empiece a hervir para agregar mis albóndigas vamos a tapar un ratito acá vamos a ver cómo va nuestra pasta es una receta rápida fácil sencilla que el día de hoy llegamos pues gracias al calor de hogar que Zetagas nos lleva a todas nuestras casas recuerden ingresar a la web de Zetagas www.zetagas.com.pe para poder ver todo el catálogo de Zetapremios que podemos canjear gracias a los Zetapuntos que nos da Zetagas cuando compramos un balón de gas y de esa manera pues nos premiamos aseguramos una gran calidad con el balón de gas y la calidad del gas y también nos premiamos con estos Zetapremios y estén atentos porque pronto llegarán a sorpresas para premiar la preferencia de todos los clientes vamos más arriba para no olvidarme de ningún comentario ah correcto Oscar ahí nos quedamos voy a leer el comentario de Oscar André Macías dice con cuántos Zetapuntos se puede canjear esa sartén está bonita entra al catálogo de Zetagas que lo tiene en su web www.zetagas.com.pe y ahí vas a poder ver todos los premios que tienen no solamente son elementos de cocina también hay de uso personal que los puedes canjear sin ningún problema Rodillo Tenorio nos dice Chef ¿para cuándo la receta es de otra región? coméntanos qué receta te gustaría ver para poder considerarla y poder hacerla en una próxima edición de Estudio Cocina Benjamín Otero excelente receta para hacer en casa exactamente esta es un poco la idea que ustedes cocinen en casa como siempre Estudio Cocina llega en este horario para que se programen y si no es hoy mañana puedan preparar alguna de estas recetas que siempre les compartimos y que llegamos a través de Facebook y el YouTube de La Cocina TV Paola Zapata nos dice qué rico gracias Paola por tus saludos Carlos Faría nos dice ¿cuándo regresa Soana? ya pronto Soana 2.0 para cocinar Estudio Cocina es una plataforma inclusiva para todo el mundo hasta cocineros y personas que son aficionados a la cocina de repente podría ser interesante que alguno de ustedes que está ahí escribiendo lo que es fan y que después súper fiel a Estudio Cocina un día hagamos un sorteo y vengan acá a cocinar alguna receta que mejor les salga y de esa manera pues también sean parte de Estudio Cocina porque Estudio Cocina es para todos y es un espacio muy muy interesante de entretenimiento y de contenido gastronómico Maritza Novoa hola buenos días Francesco qué buena receta gracias Maritza por siempre estar conectada tú eres una fiel seguidora no solamente de Estudio Cocina sino de todo el contenido de La Cocina TV se coloca sal al agua correcto José Álvarez al agua de la pasta yo le he colocado solamente sal no le haré en aceite porque en verdad eso también es otro mito que no funciona no sirve de mucho y Bruno Abelampuero nos dice también puedo echarle tomate a la salsa sí puedes licuar un par de tomates crudos y agregárselos en lugar de la pasta de tomate la única diferencia ahí es que vas a tener que cocinar un poco más de tiempo para que el tomate pues pierda toda esa potencia que tiene miren esta salsa está hirviendo voy a agregar dos cosas mis albóndigas por un lado para que se termine de cocinar porque recuerden que estas están solamente selladas miren agrego mis albóndigas ahí y también voy a agregar un poco de albergitas esto es opcional también a mí me gusta algo verde en la receta y en la albergita tal vez no es muy muy normal que lo comamos con pasta pero este para un guiso de albóndigas muy viene bien unas albergitas por ahí también pueden agregarle unas zanahorias picaditas en cubitos eso no no hay problema y viene muy bien siempre es como un tropezón más a la hora de comer y miren ya con las albóndigas ahí se puede ver en la cámara aquí tengo las albóndigas dentro de todo este ragú dentro de todo este tuco de aderezo que tiene recuerden pasta jiamarillo y pasta jipanca lo cual lo hace bien peruanito y bien sabroso ahí están las albóndigas cuando vamos unas albóndigas en ragú en tomate en esta salsa procuren siempre que haya más salsa que albóndigas tiene que siempre tener jugoso y de esa manera nos aseguramos de que así lo comamos con pasta con arroz o con puré pues tengamos siempre su juguete ahí su juguito rico para poder mojar como nos encantan los peruanos yo acabo de ir limpiando un poquito mi área ya estamos casi puntos de terminar he avanzado rápido el día de hoy hemos estado ahí bien este bien productivos voy a limpiar un poquito mi mes de trabajo mientras termino también de saludarlos max steel nos dice felicidades éxitos muy buena receta saludos saludos para Luana y Elizabeth mis hijas saludos para tus hijas max que estés bien un abrazo para ti saludos de Trujillo para Elena Elizabeth Elena Elizabeth Linares saludos para ti saludos para Trujillo Walter Romero nos dice buena Francesco ya me dio hambre es la idea que les provoque y que se pongan a cocinar o que vayan a su restaurante favorito y les pidan un plato de albóndigas podemos también tener un poco de queso parmesano si gustan para terminarlo o simplemente servirlo de esa forma yo le voy a agregar a mis albóndigas a esta salsa que ya veo que nuevamente empieza a hervir un poquito más de orégano orégano molido ahí a la salsa y voy a ir con mi cuchara mezclando miren esta es la textura diría yo un poquito ahorita que terminen de cocinarse las albóndigas ya va a estar lista para poder mezclarla con la pasta de esta manera siempre también otro consejito es cada vez que sirvan un plato con pasta procuren servirlo que siempre la pasta vaya mezclada con la salsa había un momento en el cual se servía siempre la pasta blanca y encima la salsa y solamente por ahí es mucho mejor y es mucho más rico mezclarla desde ya en la cocina de la sartén y servirla ya mezclada al menos desde mi punto de vista es mucho más rico así que servir la pasta blanca y por otro lado nuestra salsa José Álvarez nos dice receta del adobo de cerdo estilo arequipeño perfecto haremos pronto hay una receta de adobo que hemos hecho a nuestro estilo en Fuerecarta la pueden encontrar en Youtube a los que no saben pueden entrar al Youtube de La Cocina TV suscribirse y ver todo el contenido gastronómico que tienen para para su consumo y van a ver que ahí en Fuerecarta el programa que conduzco hemos hecho hace poco un homenaje a Arequipa y hemos hecho un adobo arequipeño nuestro estilo y hemos jugado un poco con también la presentación pero que estaba muy buena con una receta de un arequipeño que además conozco y que me la pasó y que estaba pues en su punto Juli Fabricio nos dice Francesco el frito ferreñafano y el pirano es el mismo el pimentel comemos frito después de Jorriar ¿cómo estás? son similares son primos porque al final están ahí Piura y Chiclayo son vecinos Lambayeque y Piura son regiones que son frontera y lógicamente hay muchas recetas que se comparten el frito para los que no son del norte es un plato de domingo es un plato de desayuno bien contundente bien rico es como para un levantamuertos de aquellos que te aporta bastantes calorías y pues supuestamente te da esa vigorosidad después de una como dice acá el amigo Fabricio de Jorriar pero sí son muy parecidos cada uno tiene obviamente su toque particular de hecho en Piura yo conozco más el de Piura pero sí probablemente que el de el ferreñafano que no lo conozco que de repente es igual de rico que el de Piura son recetas pues muy similares así que de repente un día podemos ir a Ferreñafe y ya nos haces probar el frito ferreñafano yo en esta sartén voy a agregar luego ya la mezcla como les decía de la salsa con las albóndigas las albóndigas por si acaso las sellé están cruas al medio y solamente demoraban cocinar ahorita unos 5 minutos ya casi está listo yo solamente estoy esperando que mis fideos que también es mejor siempre de la olla a la sartén ya no no eviten cocinar fideos y luego enfriarlos perdemos mucho ahí es mejor directamente de la olla la pasta recién cocida pase a la sartén o al plato o a la olla donde se mezcla con la salsa que vayamos a hacer que en este caso va a ser de las albóndigas listo para ya ya servir y así de esa manera aprovechamos mucho mejor la textura y los sabores de la pasta listas mis albóndigas voy a pasar ahora mi sartén acá adelante para mezclar voy a agregar como para una persona miren miren esa salsa miren ese eso que se ve ahí es la la cebollita todo el tiempo que he estado agresándose vamos a hacer unas cinco albóndigas para este plato una buena cantidad de jugo perfecto y ya mi pasta que está casi lista le falta un par de minutos la puse en el centro para que termine de dar ese punto de cocción apenas salga o apenas esté cocida al dente la voy a poner acá en mi sartén y ya directamente a servir yo acá tengo ya mi plato listo de esa manera directo de la olla a la sartén y de la sartén al plato y del plato a la mesa y así comemos Felipe Llavar se podría freír en donde salteaste las albóndigas primero el laurel posterior a que se quema hay que retirarlo añadir el vino posterior esto le hará un toque ahumado la salsa se podría hacer Felipe si mira lo que yo explicaba justamente era eso que para hacer un poco más dinámica la receta el aderezo lo fui avanzando en la olla y simplemente en la sartén lo que hice fue dorar las albóndigas si quieren hacer todo el proceso en una sola olla o en una sola sartén yo recomendaría de esa manera primero calentamos el aceite doramos nuestras albóndigas una vez que están doradas las retiramos y en esa misma sartén agregamos nuestra cebolla nuestro ajo nuestro jipanca nuestro jip amarillo todo con sus tiempos hacemos nuestro aderezo desglasamos con el vino dejamos que vapore agregamos la pasta de tomate agregamos el ajo gelabrel agregamos el líquido como agua o caldo y nuestras albóndigas y es el mismo proceso básicamente lo que he hecho es dividirlo para poder hacerlo un poco más dinámico y ganar tiempo ok y por el otro lado lo que sí nuestra pasta que le he cocinado eso sí aparte lógicamente al dente y al dente es un poco como podemos ver aquí esta pasta ya está la voy a apagar miren es agarrar uno está bien caliente hay que tener cuidado y al dente después que todavía no sé si la cámara lo pueda llegar a ponchar pero está firme ¿no? tiene ¿cómo decirlo? el contorno de la pasta ya no muestra ningún punto blanco pero tampoco está tan transparente que eso significaría que se nos ha pasado este es el punto y miren a ver ahí cámara de la olla con un escurridor lo vamos poniendo en nuestra sartén con la salsa del ragú de las albóndigas calculamos pues esta es una receta que estoy haciendo para una persona si lo hacemos de manera familiar probablemente colaría la pasta le quitaría todo el agua y ahí mismo metería toda la salsa lo mezclaría y directamente a comer ¿no? yo creo que esta porción es suficiente y miren ahí hacemos esto vamos hidratando nuestra pasta o ya mezclándola con la salsa las albóndigas por ahí que están nadando se ve ¿no? estamos perfectos con la imagen a ver señor director un sí por favor ¿estamos bien con la imagen? ¿estamos bien con la imagen? correcto yo no veo yo no me veo ni ni sé en qué toma estoy y lógicamente acá compartimos con todos ustedes esos detallitos a mí me gustaría obviamente verme para poder saber en qué momento está la cámara para poder no para que no se pierda ningún detalle llenó del servir a la hora de pasar la pasta a la olla y todo lo demás apago mi sartén todo está caliente todo está cocido está en su punto miren esta salsa como le decía esta de aquí la vamos a poner por acá como le decía cuando hagamos unas albóndigas procuren que siempre haya más salsa que albóndigas para poder hacer esto hoy día tocó con pasta mañana tocará con arroz con puré de papa con puré de yuca con plátanos fritos con frejoles con el acompañamiento la guarnición que ustedes prefieran esta es la versión con pasta de hecho ya no le he agregado sal porque ya la salsa estaba bien de sal y la pasta tenía su punto de sal pero si quisieran ajustar la sal o les faltó en la olla y la sartén sería bueno que lo ajusten yo lo ajusté en su momento y miren una meneadita más para que los fideos se hidraten y esto lo vamos sirviendo de esta manera ahí puede ser plato tendido como también puede ser un plato hondo donde podemos donde la salsa y los fideos se pueden acomodar mejor pero acá tenemos esta versión dejo las albóndigas a un ladito y vamos ahí bien generoso solamente veo gente cuando ya termina la receta cuando he estado cocinando dos gatos acá detrás y ahora están todos aquí ya sobre todo la directora mayor ahí tenemos un comentario de nano he probado he probado el fries que es el fries o el frise ah el frise cajamarquino dice frito con ceviche no lo conozco será será de probarlo de repente me falta ir a probar ese plato pues no si me llevan por allá no lo conozco fries o frise o frise frito con ceviche pero en pure el frito se come también con su cebollita y casi 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 es un cevichito bruno abel ampuero nos dice francesco un consejo para que no se me pegue la pasta cuando la cocino y la guardo siempre me pasa si quieres cocinar pasta y guardarla solamente cocina la con sal la vas a colar y cuando la pongas en un tupper a ese tupper ponle alguna grasa aceite o mantequilla lógicamente cuando se enfría se va a volver a poner un poquito y de repente otra manera de guardarla bien es que esté bien cerrado que a la hora de ponerlo en la refrigeradora no ingrese el frío porque eso sí también no seca la pasta entonces pueden de repente poner un poco de papel plástico o film en contacto y así de esa manera se mantiene mucho más libre del contacto del frío de la refri y de esa manera al regenerarlo ya va a ser más práctico con un poquito de agua caliente la regeneran como si estuviera recién frita pero si la van a guardar procuren siempre tener la pasta no tan cocida un poquito más al dente y nada bueno lo que hemos salvado el día de hoy ha sido un ragú de albóndigas unas albóndigas bien caseras con una pasta corta en este caso rigatoni en su salsa bien jugosa como han visto ahorita hemos llegado el día de hoy gracias a Zetagás que nos brinda este calor de hogar para todas nuestras casas recuerden ingresen a la página web de Zetagás www.zetagas.com.p ahí van a poder ver todos los Zetapremios en el catálogo que lo van a tener ahí en la página web para ver qué pueden ganjar con los Zetapuntos que obtienen gracias a la compra de su balón de gas compren su balón de gas de Zetagás obtengan Zetapuntos no solamente tienen la garantía y la calidad del gas sino también los premian con premios valga la redundancia Zetapremios en todo este catálogo y estén atentos porque pronto habrán sorpresas llegan sorpresas para premiar la preferencia la preferencia de Zetagá la preferencia de Estudio Cocina y como siempre pues con todo el contenido de La Cocina TV leo los últimos comentarios ya para terminar buenas tardes nos dice Rudy Consuelo muchas gracias por sus recetas pero hay un pequeño detalle que hay videos que lo resumen y se pierden algunos detalles como está preparando por favor corríjanlo bueno ahí la producción no toma nota Rudy gracias por tu comentario hay mil ediciones que le hacen a los videos hay para formato YouTube Facebook también a los que nos venden de la señal abierta como Claro TV o DirecTV ahí también nos pueden ver así que ahí vas a ver que ninguno de los detalles te va a separar lo importante es que consumas el producto que es muy bueno Bruno Abelampuero nos dice cuando una receta es de comida italiana con unos arancini perfecto ahí lo tomo nota Bruno para poder hacer la receta un último comentario de Oscar André Macías nos dice se le podría echar vegetales a la mezcla de las carnes al hacerlas albóndiga así pueden sazonar o agregar más hierbas aromáticas como el culantro la cebolla china albahaca de repente pueden agregar lo que ustedes gustan a la hora de hacerlas albóndigas y la misma salsa zanahoria albergita viene muy bien también unas vainitas por ahí picadas funciona muy bien tomate también podría ir la cocina es abierta la cocina es libre y podemos con lo que tenemos en casa ingeniérnoslas y cocinar acá por ejemplo un poquito de parmesano iría perfecto y ya 100 puntos pero nada ha sido un placer recuerden pueden seguirme en las redes sociales en Francesco de Santis en Instagram que es la red que más muevo visitarme en Sibaris que estamos en Barranco y con mucho amor y mucho cariño lo vamos a recibir siempre en Barranco en Sibaris busquen la dirección 28 Julio 206 pero como siempre la pueden buscar también en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook sobre todo en el restaurante y nada conmigo ha sido un placer como siempre estar con todos ustedes compartiendo esta nueva receta versión Estudio Cocina con el calor de hogar que nos da Zeta Gas hasta una próxima oportunidad que estén bien chau chau que nos da Zeta Gas y nos da Zeta Gas y nos da Zeta Gas y nos da Zeta Gas